Próximamente estará inaugurado el megacolegio La Frontera. Así se dio a conocer desde la Secretaría de Educación del Departamento, entidad que indicó que solo se está a la espera de las instrucciones del gobernador William Villamizar Laguado para que la institución sea entregada oficialmente a los educandos. En la obra se invirtieron 9.062 millones de pesos. Actualmente se están haciendo ajustes y mantenimientos a las instalaciones eléctricas y labores de limpieza. Este colegio tiene tres bloques de pisos para educación básica y media con un total de 18 salones con capacidad para 40 alumnos cada uno. Hay dos baterías sanitarias y dos bloques para preescolar que incluyen cuatro aulas cada uno con capacidad para 30 alumnos. Incluye una ludoteca, el área administrativa, un salón múltiple y cuatro laboratorios adecuados para los estudios de biología, química, agropecuaria y taller de física. Igualmente tiene un restaurante escolar, sala de cómputo, biblioteca, dos canchas deportivas múltiples, zonas verdes y jardineras, rampas, pasillos, caseta de vigilancia, parqueadero y tanque de almacenamiento de agua para 250.000 metros cúbicos más propia planta de tratamiento del preciado líquido. Los dos megacolegios restantes son en Ábrego y La Gavarra, quienes también ya están terminados.